El Turismo Nacional presentó la carrera de los 200 pilotos aquí en el Centro Porteño. Los autos giraron por la 9 de Julio, por Avenida Córdoba y regresaron hasta Diagonal Norte. ¿Querés verlo mejor? Mirá. Estamos en un lugar icónico de la Ciudad de Buenos Aires, una presentación que es histórica. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. La verdad, muy contento porque ya se ve que la gente se acerca. Imagino los TN en marcha acá, como alguna vez lo hizo TC2000 y ya andar en una tarde porteña como lo es esta, la verdad, muy lindo. Una presentación distinta del TN. Sí, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Está bueno, la verdad que me divierte que se hagan así las presentaciones de las carreras. Ya estuvo muy buena la conferencia de prensa, presentación. Esto también es un evento diferente, muy cerca de lo del ISCO, con los autos de carrera también incluidos. Así que la categoría está haciendo todo bien para este evento, para este fin de semana que va a estar muy bueno. ¿Estamos en Montevideo? ¡Un evento! ¡Estoy listo! ¡A disfrutarlo! Javi, ¿cómo fue la experiencia de andar por las calles de Buenos Aires con el TN? No, increíble, encima Gastón subió conmigo al auto, y anza, así que nada, la pasamos re bien, un poco complicado, obvio, porque no tenemos luces, pero... Fue lindo ahí, pero no, hermosa experiencia, dimos la vuelta en el Obelisco, tranqui, con todas las normas de seguridad, pero anduvimos muy bien, así que contento por la experiencia de hoy. Martín, una locura, ¿no? Sí, algo inusual, bastante diferente, pero súper disfrutable y re lindo, con toda la fría del turismo nacional. Sí, a la gente por la calle, te gritaban. La gente se volvía loca, o sea, son cosas que no imagino ni yo, que sos enfermo el auto de carrera. Fue lindo y fue muy raro ver a Santero, el auto de Cohen en el 9 de julio, ¿qué hacíamos acá? ¿Me pegaste un par de aceleradas? Un poquito, porque si no puedo, me reta.